En el sector gobierno, la ciudadanía es nuestra razón de ser. Y nuestra prioridad es mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos, llevando el gobierno a toda la ciudad, recorriendo cada barrio para entender sus necesidades, transformando el espacio público que compartimos y resolviendo de la mano de la comunidad. Este año, reenfocamos la Secretaría para ofrecer un gobierno local más cercano y más efectivo, orientado a brindar soluciones reales, escuchando a la ciudadanía, decidiendo en democracia y cumpliendo metas. Lideramos la gestión de las alcaldías locales para priorizar la inversión, renovar los espacios democráticos y avanzar en cada localidad. Y tenemos claro que los recursos públicos son de los ciudadanos, que nuestro deber es cuidarlos y optimizarlos. Por eso, creamos controles más estrictos, avanzamos en una contratación más transparente y seguiremos avanzando. Por otra parte, estamos aplicando la ley para que el ciudadano vuelva a sentirse seguro y protegido, con más inspectores de policía, más cámaras de seguridad y más operativos para proteger a nuestros jóvenes y niños, evitar quemaduras en Navidad, descontaminar las calles y garantizar la salud pública. Desde la Defensoría del Espacio Público, lideramos uno de nuestros proyectos Bandera. Garantizar la igualdad y la calidad en los espacios de la ciudad. Cada día, más de la mitad de los bogotanos se moviliza a pie y para nosotros es prioridad garantizarles un espacio público libre, limpio y, sobre todo, seguro. Queremos que Bogotá sea para todos sus ciudadanos, con mejores aceras, calles más verdes, más parques, plazas para encontrarse y acceso rápido y seguro al transporte público. Y para lograrlo, vemos en el ciudadano un aliado indispensable para recuperar, limpiar, pintar y embellecer la ciudad que todos compartimos. Siempre con atención integral, buscando la concertación, ofreciendo ayuda y brindando oportunidades de formalización. Para garantizar la convivencia pacífica, estamos promoviendo una nueva cultura ciudadana de respeto. Sabemos que la ciudad que soñamos llegará más rápido si formamos mejores ciudadanos, si respetamos los derechos ajenos como reclamamos los propios, si cumplimos nuestros deberes y si escuchamos y proponemos más. Por eso, para nosotros es fundamental involucrar al ciudadano en su gobierno, formando y apoyando nuevos liderazgos. Abriendo nuevos espacios de participación digital. Inyectándole más vida al deporte. Promoviendo la inclusión social local en la toma de decisiones. Y también, promoviendo la participación de la sociedad civil, abriendo espacios para líderes y representantes. Defensores de derechos humanos. De organizaciones religiosas. De diversidades étnicas de la ciudad. Y de diversos consejos consultivos. Discapacidad. Propiedad horizontal. LGBT. Plataformas de juventud. Consejos de planeación local. Protección y bienestar animal. Es mucho lo que estamos haciendo. E invitamos a toda la ciudadanía a que se acerque a su gobierno. Para que juntos, sigamos avanzando en la construcción de una Bogotá mejor para todos. ölmedios. No. 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 No.